Conoce los impresionantes ecosistemas y maravillosas especies de plantas y animales a través de música y cantos con Tito el Curioso, un personaje animado que te invita a cuidar la vida que existe en la tierra y el mar. Tito el Curioso, sábado y domingo 9 horas, retransmisión martes y jueves 17.30 horas. Canal 49, el canal de Morelos.